A continuación, programa recreativo, acto para todo público. Los hechos expuestos en este programa están basados en mitos, leyendas e historias que sucedieron, suceden e infortunadamente podrían llegar a sucederte. Las leyendas en torno al río Amazonas crecen del mismo modo que su vegetación, llenándolo todo de magia. Hoy presentamos, Sirenas del Amazonas. Desde tiempos ancestrales, los diversos pueblos de la Amazonía han transmitido su cosmovisión de generación en generación, mediante relatos mitológicos. Como es evidente, estas leyendas encajan a la perfección en el marco en el que surgen, el río Amazonas. Así sucede con las sirenas, famosas en este río y conocidas en el mundo entero. Al igual que en otras culturas, son criaturas que suelen poseer un busto humano, habitualmente de mujer, y cuerpo de pez con una larga cola. Se dice que atraen a los humanos con bellos cantos. Antes de empezar, debes saber que en el Amazonía existe todo un universo en torno al río y sus seres acuáticos. Son muchos los relatos que hablan de unas criaturas llamadas yacurunas. Esta palabra proviene del quechua y significa gente del agua. Se cree que estas criaturas viven en su propio mundo bajo el agua. Si bien la vida y las habilidades de los acurunas y de las sirenas son similares, su apariencia es muy distinta. Se dice que suele ir montado en un cocodrilo, con una boa alrededor de su cuerpo. También se menciona en sus relatos que tiene la capacidad de transformarse en un hombre atractivo y engañar a sus presas. Por lo tanto, su físico dista bastante de la imagen que poseemos de las sirenas. Y también hay una leyenda que afirma que los bufeos, los delfines rosados, que se encuentran en la región de Loreto y Ucayali, transportan espíritus humanos. Cuando cae la noche, se transforman en hombres que van a seducir a las mujeres que habitan a la orilla del río, para después hacerlas desaparecer en las profundidades de las aguas amazónicas. Continuamos con las sirenas. Algunos las asocian con el bien, mientras que otros las identifican como seres malignos. Lo cierto es que si se enamora de una persona, le proporciona todo tipo de atenciones, bienes y sin embargo, este interés puede volverse en contra de uno si la sirena se obsesiona demasiado con su ser amado. Son numerosas las historias que relatan sobre personas que se quedan a vivir a profundidades sobre el fondo del río, tras ser embaucados por sirenas. También existen leyendas en las que no raptan a sus presas, sino que las convierten en víctimas de un hechizo, y estos casos cuentan que las personas fascinadas ante la existencia de una criatura semejante, se obsesiona con todo aquello que está relacionado con el río. Diversos relatos coinciden en que las sirenas premian a los pescadores que realizan una pesca responsable y castigan a aquellos que abusan de los recursos naturales. Las leyendas amazónicas cuentan que si uno navega por el río durante el día, puede llegar a ver a una sirena peinándose sobre una roca o un tronco en el agua, mientras que si las observas en la noche, especialmente cuando hay luna llena, pueden presenciar como cantan, tocan un instrumento de cuerdas, habitualmente la guitarra o el arpa. Se dice que las sirenas habitan cerca de los lugares donde el agua se vuelve brava, creando remolinos que inestabilizan los botes. La leyenda de la sirena llamada Flor de Yabari reúne todas las características propias de estas criaturas. Esta joven habitaba las aguas de la laguna Quistococha, ubicada en la provincia de Loreto, en Perú. En las noches de luna llena, emergía de las profundidades del agua una mujer muy bella. Acto seguido, comenzaba a peinar muy tristemente su laca cabellera. Se decía que la joven había sido desterrada por su padre, un yakuruna, al haberse enamorado de un mortal. Desde que llegó a la laguna, desea encontrar el amor. Sin embargo, desesperada, sale por las noches para atraer a algún hombre con su canto y llevarlo a una ciudad profunda bajo el agua. En definitiva, a pesar de su bello y estrellente aspecto, las sirenas son temidas por los habitantes a las orillas del Amazonas, a causa de sus desconocidas intenciones. Son una amenaza ancestral que mantienen alerta a los pueblos amazónicos. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta.